¿Abrimos contigo, por favor? Buenas tardes, profe. ¿Qué sensaciones le deja este segundo juego amistoso? Y también, ¿qué tan difícil será para usted elegir al delantero titular para esta liguilla, sabiendo que Nico Ibañez vuelve a aparecer, ahora lo hace con un doblezo? Bueno, en primer lugar, estoy muy contento como hemos desarrollado este tiempo, donde hemos aprovechado después de la última jornada, aprovechado de trabajar con el grupo que teníamos aquí, a la ausencia de los que estaban en la selección, que también felicitamos por lograr su objetivo, y estamos de nuevo reagrupándonos, ya tuvimos toda la gente hoy en el entrenamiento, en el partido que jugamos, y estamos haciendo un buen trabajo, estoy muy contento. No tengo más comentarios sobre lo que se hizo hoy, y sí que todos tuvieron muy buena actitud y acabamos todos bien. TV Azteca. Probe, ¿cómo está? Acá abajo, Alejandro Irre, Televisión Azteca. La presión que puede tener este equipo, más allá de que sabemos que tiene tipos muy, muy maduros, futbolísticos, prácticamente hablando, pero el hecho de que hayan cerrado tan bien y que de pronto el medio futbolístico los señala ya como favoritos, ¿cómo evitar que esa presión no se dé, o que incluso no se caiga en exceso de confianza? No, no hablar de eso. Simplemente nosotros todos queremos ganar, nacimos con esa autoexigencia, vivimos a diario con esto, es parte de nuestras vidas, lo asumimos, está dentro siempre, hay una presión interna, un ímpetu siempre de mostrar la mejor versión de nosotros mismos, de nuestro rendimiento, así que esto siempre está presente, estamos acomodados a esto, y no nos importa, más allá de todo lo demás, pero sí que queremos que eso lo canalicemos bien y rendir muy bien en esta liguilla, para eso estamos. Multimedios. Profesor, acá Roberto Flores de Multimedios, preguntarles, enfrentan en estos cuartos de final los dos mejores locales prácticamente del torneo, ¿por dónde cree usted que pasa? ¿Eso va a pesar en la serie? ¿Será lo importante a tomar en cuenta? Sí, nosotros pensamos siempre nosotros, no voy a hablar de lo que hace el rival o de lo que ha hecho, nosotros creo que somos un equipo que tiene margen de mejora, aunque desde luego que es una buena campaña, todavía creemos que podemos mejorar y con ese ímpetu trabajamos, porque creemos que en la liguilla eso va a ser necesario, no podemos dormirnos, pensar que con lo que hicimos en el campeonato es suficiente, buscamos una mejora, buscamos en este tiempo que estaba diciendo antes, estas semanas y todavía nos quedan unos días para encontrar el punto para competir en la liguilla y contra un rival que desde luego ha hecho sus méritos para estar ahí y sabemos muy bien que es un buen equipo. ¿Cancha? ¿Qué tal, Jorge? Este lado Jaime Amar para Cancha Norte. En cuanto al ritmo y el estado físico de sus jugadores después de este varón prácticamente obligado de la liga, ¿cómo los vio, cómo los notó en este amistoso? No voy a hablar de este amistoso, yo creo que amistosos no existen. Ustedes mismos cuando perdimos contra Monterrey lo destacaron y ahora cuando fuimos a jugar contra Cruz Azul tampoco para nosotros, fue un amistoso y creo que el rendimiento nos hizo muy bien. Nada más, en cuanto a lo demás, lo que hicimos esta semana, no tenemos nada que decir. Últimas dos preguntas, TUDN. Por eso desde el lado, Vladimir de TUDN. Respecto al estado médico de André Piedra Iñak, entiendo que va evolucionando satisfactoriamente, pero haciendo un poco de eco a la primera pregunta, si lleva al menos para el partido de ida Nico Ibañez ventaja para ser el titular y esperar a que Iñak esté al 100%, porque en estas fases necesita a todos los jugadores al 100%, no a medio gas, no al 90%. André está evolucionando muy bien y es cuestión de tiempo, de evaluación diaria, de cómo va a estar y cuándo va a estar listo. Igual que ustedes o nuestra afición también está ansiosa por saber más, nosotros también. Y solamente la respuesta nos va a dar la evolución personal que va a tener él y el trabajo que realicen el cuerpo médico. Última pregunta, Javi. ¿Qué tal? Tienes poco en Monterrey, poco en el club, te has ido empapando y ya sabes cómo es la pasión aquí de Monterrey para ti y para tu equipo que representa que el equipo femenil puede estar en una final y que también les pueda servir a ustedes de modificación, de motivación para encarar la lucha. Nos motiva muchísimo, es un gran logro y les felicitamos por eso y a ganar, ahora toca ganar, en las finales están para ganar. Muchas gracias, señor. Muy bien, gracias. Adiós.